Y él me dice que sí, que la salida será por 200 metros de pasillo, pero que los pasillos los harán voluntarios de gente de la ANC y que los Mossos solo nos acompañarán. Y eso debe ser porque lo habría hablado con alguien, no lo recuerdo. Y que primero iría la secretaria judicial y luego la gente de Paisano, confundidos con funcionarios. Claro, justo en ese momento estaban dos agentes de Mossos de Escuadra al lado, en el hall, y empezamos a comentarlo. Mira, es que nos están diciendo salir por aquí y el teniente jefe de seguridad le dice a los agentes de Mossos de Escuadra, y la verdad es que no lo vemos seguro. Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen, ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan. O sea, con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no solo lo teníamos los guardias civiles, sino también estas compañeras.